Hablaremos hoy de la niebla de Londres. Así que empecemos por Tácito, que fue tal vez el primero en mencionar la niebla de Londinium en su crónica de la invasión de César. Según algunos, esa bruma ha estado en Londres desde el comienzo de la ciudad. Muchos siglos después de César, el fenómeno natural recibió el agregado del humo de las chimeneas. Es que parece que por asuntos de presión, que no viene al caso a explicar, digo de la presión de la atmósfera, ¿no? Los humos de las casas o de las fraguas y de las quemas no se elevan en Londres. No me pida que se lo explique, porque tendría que ponerme de novio con usted. No, no se lo hacía, pero ya lo entendí. No se levanta el humo en Londres. Y entonces la niebla de Londres en los momentos en que más chimeneas había y más carbón se quemaba, era verdaderamente espesa. Ya en 1257, Leonor de Provenza, la mujer de Enrique III, se quejaba del humo y la contaminación de Londres. Y en el siglo XVI se dice de Isabel I que se sentía profundamente triste y enojada por el sabor del humo de su capital. Eran como ecologistas a van la letra. Cuentan que por esos tiempos, tiempos de Isabel, ¿no? La cifra de las chimeneas domésticas había aumentado mucho y que esas chimeneas eran algo superfluo, porque servían para sacar el humo de los hogares, pero sólo para depositarlo en las calles de un modo más o menos definitivo. El humo no se iba nunca. Dice el cronista que el tiraje del cielo de Londres, que extraordinario, hablar de que el cielo tira, el cielo tiene tiraje. Bueno, no funcionaba correctamente, no funciona correctamente. Y que la bruma natural y el humo son imperecederos. Un detalle, había vendedores de niebla. Algunos mercachifles consideraban que la niebla era un preventivo contra la madera podrida y un salutífero. Es decir, que vos desparramabas un poco de niebla en un armario y no se te pudría. Y, por otra parte, aspirando niebla de un frasquito, conseguías mantenerte saludable durante toda la existencia. Entonces, iban a enfrascar bruma y sacaban bruma de los barrios más bacanes. Imagínense, no te van a vender bruma del sojo. Vendían bruma de los barrios acomodados y ahí la gente pobre se la respiraba y pensaba que no solamente adquiría salud, sino que de algún modo se contagiaba la prosperidad de los pobres, de los ricos de aquellos barrios. A principios del siglo XVII se consignaron numerosas quedas. Dice la crónica que el rey Jaime I quedó conmovido de compasión por el mal estado de la catedral de St. Paul por el hollín que tenía, ¿no? Decía que el hollín era un signo del avance del diablo. Y yo creo eso también. ¿Sí? Cuando una cacerola está tisnada es que el diablo anda cerca, Rolón. Usted como psicoanalista lo debe saber mucho mejor que nosotros. Ratifique Rolón. Es decir, el tisne en una catedral significa justamente que el diablo anda rondando aquel lugar santo para ver si encuentra un resquicio para introducir su maldad. ¿No es así, doctor? No, es verdad. Lo dicho, un signo diabólico. Otros decían que era peligroso, y tenían razón en esto, era peligrosa la niebla porque impedía ver los síntomas del fuego. Si todo estaba cubierto de niebla, era difícilmente visible cualquier humo novedoso, y entonces los bomberos recién se enteraban de los incendios cuando ya estaba todo hecho cenizas. Otro problema era, naturalmente, el de la visibilidad. En 1873 se produjeron 700 muertes por accidentes de tránsitos, o solamente de tránsito, debidos a la niebla. Hubo 19 niatos que murieron porque se cayeron al río, y se cayeron por no verlo. Venían caminando, creyendo que no estaban en la vecindad del Támez, sino que estaban, por ejemplo, en Pícabil y Cercos. Y no, estaban cerca del río, se caían al río, y cuando advertían su error, ya era demasiado tarde. La niebla permitió ocultar con más facilidad los robos y las violaciones que crecieron en una escala sin precedentes, especialmente en la peor de las décadas de niebla que se recuerda, que fue la de 1880. Fueron precisamente esos los tiempos del asesino de Whitechapel, de Jack, el destripador. Los habitantes de Londres conocían incluso distintos tipos de niebla. Había una especie negra, niebla negra, sí, otra más bien verdecita, una variedad amarillenta, y otra vulgar y gris. Todos parecían advertir cambios en la densidad de la humareda cuando se mezclaba con la luz del día o cuando los remolinos de viento se unían. Pero había distintas clases de niebla. Usted me dirá que puede ser por las luces, por las lamparitas de colores. Si usted pone una lámpara verde tras la niebla, la niebla se pone un poco verde. Si en cambio la lámpara es roja, la niebla enrojece. De modo que no es el color de la niebla el que cambia el de las lámparas, sino el de las lámparas el que cambia el de las nieblas. Pero eso en cualquier parte que no sea en Londres. En Londres la niebla viene de distintos colores. Cuando un auto se va la niebla que lo cubre es roja y cuando viene es blanca. Hay niebla sobre los semáforos. Esa niebla se pone verde cuando el semáforo es propicio y roja cuando es adverso. La niebla amarilla señala una indecisión. la niebla fue importantísima en las novelas con ambiente londinense. Siempre se consideró como una peculiaridad de Londres. Era una emanación única en la que en alguna época fue la ciudad más rica y grande de la tierra. Ahí está Darwin que escribió hay cierta grandeza en las nieblas de Londres. que a él le gustaba es decir que existía un orgullo por aquella desdicha podríamos decir y en las novelas estaba había siempre niebla cuando Carlyle tilgó a la niebla como tinta fluida estaba ensayando las infinitas posibilidades de tener que escribir a Londres valiéndose de la niebla ahí recuerdo a Chesterton ¿no? dice la niebla parecía una sopa de guisantes no está mal ¿no? una sopa de arveja sí espesita la niebla en las obras de Conan Doyle sobre todo en las aventuras Sherlock Holmes aparece siempre alguna referencia a lo neblinoso en la señal de los cuatro el doctor Watson pierde la orientación en medio de aquel aire vaporoso pero a Holmes nunca le fallaba la memoria y parece que iba pronunciando los nombres de las calles aún no pudiendo leerlos a medida que el coche avanzaba por la ciudad entonces iba ahí la metía ¿no? en el río bamba ayacucho jugué Stevenson describe nieblas permanentemente en el misterioso caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde donde el cambio de identidad ¿no? discurría en una ciudad dice Stevenson una ciudad de nieblas insustanciales y cambiantes Elizabeth Barry Browning escribió acerca de la mezcolanza nebulosa de la ciudad como algo que borraba todas las señales y símbolos de la capital difuminando agujas puentes calles y plazas como si una esponja los embebiera el temor a esa invisibilidad contribuyó mucho al programa de construcción y decoración que marcó la ciudad victoriana que es la que conocemos hoy los arquitectos resolvieron que era preferible que los edificios fueran colorados que fueran muy ladrillosos muy llenos de ladrillo este rojo intenso de ladrillo y terracota brillante para que pudieran ser visibles aún en la niebla y así es Londres una ciudad de ladrillos había quienes exaltaban las virtudes de la niebla cuando el pintor Monet viajó y vivió en Londres ¿no? allá por 1900 fue para pintar la niebla escribió lo que me encanta de Londres por encima de cualquier otra cosa es la niebla es ella la que otorga a la capital su suntuosidad esos bloques tan enormes y de proporciones regulares se tornan grandiosos envueltos en ese misterioso manto la niebla decía Monet era como una redundancia de lo gótico en los primeros años del siglo XX se produjo una notable disminución en la frecuencia y la intensidad de las nieblas algunos atribuyen ese cambio a la progresiva aparición del gas de la luz eléctrica para sustituir al carbón el caso es que ya no hay en Londres niebla como la vida seguramente seguramente algunos ediles londinenses y algunos nostálgicos estarán pensando en adecuadas medidas de contaminación para que regrese aquella niebla tradicional que atraía tantos turistas me gustaba esta charla acerca de la niebla londinense sin embargo yo creo que la niebla es todavía más necesaria en las ciudades espantosas que en las bellas la ciudad bella gana con la niebla desde luego desde luego una ciudad hermosa llena de niebla es impresionista aleja la realidad la pone en en un plano conjetural hay cosas que vemos y cosas que adivinamos pero mejor todavía hay la niebla es muy plástica las pinceladas de lo que uno ve no son tan nítidas hay algo artístico que va y viene un fluido de las imágenes pero mucho mejor es la niebla en una ciudad espantosa imaginemos un barrio cualquiera muy fe niebla pero no un poco mucha y no se ve nada oculta nada nada como es el barrio horrible describámoslo una avenida bastante ancha con veredas finitas sin árboles y con muchos corralones donde venden inodoros y eso no hace falta ninguna exageración vivir ahí es horrible ¿dónde vivís? vivís en la avenida de los corralones el corralón entre un corralón y otro vivo yo al fondo no lo quiere ver eso viene la niebla viene la niebla y te viene a visitar alguien bueno este es el barrio no se ve nada es hermoso ¿verdad? le dice uy y tú sí sí por ahí allá se ve una luz en lo alto un avión es una torre tal vez conviene desatar neblina sobre lo peor que tenemos si lo peor que tenemos es el barrio que el barrio tenga niebla para que no se vea pero hay muchos que son hábiles en desatar nieblas individuales sobre lo peor de sí mismo y eso me gustó tanto que aparezcamos neblinosos que no se nos vea lo estúpidos y miserables que somos por eso conviene cierta reserva gente silenciosa ¿dónde vive? ¿de qué signo es? ¿dónde va a bailar ninguna parte? y entonces aparece una neblina y por ahí pasa una moto por la esquina y alguien nos mira ve la luz y dice ¿es su alma? y uno le dice puede ser todo porque hay niebla pero es necesaria la niebla sin niebla no hay amor sin niebla no hay amor por favor le pido a mis numerosos dioses que me llenen de niebla el camino para ver luces del alma donde solo hay motocicletas ¿a quién quiere dedicar esto? bueno hoy está fácil Alejandro porque le ha nombrado a usted tanta gente que merece la dedicatoria a Chester Tonacona y la Stevenson y si me permite también de un modo personal a unos amigos queridos que sé que disfrutan mucho cuando andan paseando por Londres bueno muchas gracias escucharemos el tango niebla fatal que es un tango que he compuesto yo para otra ciudad neblinosa y que va a cantar pertenece a Bar del Infierno y va a ser cantado por Ruth Atagile estará acompañada en este caso por el pianista Fernando Marzán la violinista Christine Breves y el celista ruso Dimitri Rosnoy niebla fatal canta Ruth Atagile aplausos